Los vaqueros de Dallas, equipo icónico de la NFL, valen unos 9.200 millones de dólares. De esa forma se estima que es la franquicia deportiva más cara del planeta. Los datos fueron recabados por una firma especializada en estudios de mercado que analizaron una ganancia de los tejanos de 1.050 millones de dólares en los últimos 12 meses. A pesar de que no salen campeones desde 1995, la popularidad permanece en los vaqueros de Dallas y en su afición que viaja para ver sus partidos y adquiere souvenirs de la estrella solitaria. Los Dallas Cowboys fueron fundados en 1960 y han ganado cinco Super Bowls, convirtiéndose en una de las franquicias más ganadoras de la NFL por detrás de New England Patriots y Pittsburgh Steelers. Jerry Jones compró a la institución en 1989 y sumó un feroz plan de mercadotecnia que arrastró a aficionados en todo el mundo hasta convertirla en la más valiosa. Después de Dallas aparecen los Warriors de Golden State, los Knicks y los Lakers de Los Ángeles de la NBA, así como los Yankees de Nueva York del béisbol en la quinta posición. El fútbol, según el estudio de Sportico, tiene al Manchester United como la franquicia más valiosa en el sitio 13, el Real Madrid en el 19 y el Barcelona en el 23. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti.